Para prevenir un incremento de ahogamientos en los cuerpos de agua del territorio guanajuatense, el secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugal de García, adelantó que reforzarán las medidas de seguridad, y es que con el deceso de un hombre irapuatense en la presa de Peralillo, ya suman cinco víctimas mortales por dicha causa, esto desde el inicio de la temporada de lluvias. Hacemos las recomendaciones, a veces, de repente, no contesta de buena manera a la gente cuando le haces una recomendación, así como contestándote es mi vida. Expreso en declaraciones para Zona Franca, el servidor público recalcó que es altamente peligroso sumergirse en un cuerpo de agua aunado a que el riesgo incrementa cuando las personas nadan bajo la influencia del alcohol y desconocen el lugar. Seguiremos reforzando en el tema de prevención, yo entiendo que cada uno de nosotros es una conducta de responsabilidad que tenemos que llevar, pero creemos y seguiremos haciendo conciencia, externó. Informo para Canal 13 Camila Islas.